La ministra de Educación, Cintia del Águila, firmó la Carta de Compromiso Interinstitucional con la empresa Duolingo, lo que permitirá implementar la enseñanza del idioma inglés a docentes y estudiantes que cursan el bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación. Este 2014-2015 se espera iniciar con la facilitación de la enseñanza de este idioma a al menos 7.000 estudiantes, quienes además tendrán acceso a la plataforma virtual para su aprendizaje, según lo informó Tel Águila. Estuvimos a través de una conferencia por internet con el doctor Luis Conán, que está en Filadelfia, y nosotros acá en el Ministerio de Educación estuvimos para esta firma, que es parte de oficializar esta alianza que se inicia. Pero quisiera contarles un poco de antecedentes, que aunque algunos de ustedes los escucharan, acá empezamos a trabajar en el Ministerio de Educación desde el principio en lo que es el inglés, y desde el 2012 ya habíamos ubicado el Duolingo como una de las posibles plataformas para utilizarlo. El proyecto de certificación se desarrollará en 49 centros educativos del nivel medio de toda la República, esto aunado al proyecto de fortalecimiento de competencias de inglés de 200 docentes de otros departamentos.